frontera coahuila antonio recuerdo el día que te vi por primera vez allá en pinos zacatecas mientras mis hermanas se encargaban de la ropa aproveché para lavarme el pelo había sobrado a mole y me fui a la parte oscura esa donde estaban los sauces creíba que no había naiden así que solté mis trenzas y me hundí completa para que la corriente del río se llevara la espuma de mis cabellos cuando salí con las enaguas pegadas al cuerpo ahí estabas tú mirándome desde la orilla nos quedamos como pasguatos éramos apenas unos escuincles la voz de tu hermano tereso se escuchó desde la brecha desapareciste es luego sin decir una palabra hola mi nombre es mayra solís de jesús soy del estado de coahuila méxico y participó en esta hermosa antología escrito desde el alma que se trata de cartas y la mía está dedicada a mis abuelos antonio y erlinda de jesús